Bueno, agradecer primero que todo a la doctora María Teresa y al doctor Salet por la invitación de este evento tan importante para todos. Cuando nosotros nos enfrentamos al sangrado digestivo definitivamente es la emergencia más grande que tenemos en gastroenterología. Estos son algunos de los ejemplos que hemos tenido en nuestro servicio y los cuales realmente nos han hecho sudar por la complejidad de los casos. De ahí lo que nos da es que debemos tener un equipo multidisciplinario que nos garantice la calidad. Realmente el sangrado digestivo lo podemos dividir en alto cuando está aproximado al ligueamiento de 3, de 3, perdón, bajo cuando es distal al ciego o a la válvula iliosecal. Yo considero que debe incluirse el ilion terminal en esa valoración y un nuevo concepto que es el sangrado digestivo intermedio. Por cuestiones de tiempo me voy a dedicar a la calidad en el sangrado digestivo alto. ¿Cuál es la epidemiología de esta importante enfermedad? Se considera que genera una de cada mil hospitalizaciones año en un adulto, datos de Estados Unidos, con una incidencia de 50 a 150 casos por 100 mil habitantes, generando alrededor de 300 mil hospitalizaciones y el 10% de estos pacientes van a fallecer. Pero miren lo interesante de esto. La mortalidad está directamente relacionada con la comorbilidad. Observe que si usted es menor de 60 años y no tiene ninguna comorbilidad, solo muere uno de cada mil comparado con 20 de cada 100 si tiene comorbilidad o si es mayor de 80 años. Realmente las manifestaciones clínicas todos las conocemos, pero quiero destacar la hematoquexia. Siempre que tengamos un paciente con hematoquexia, hagámosle primero una endoscopia digestiva alta porque hasta un 15% puede estar allí la fuente del sangrado. Los factores de riesgo, el principal que quiero destacar es el antecedente de una úlcera previa. Y esto es muy importante en los pacientes ancianos en los cuales además utilizamos a INES, tenemos que tenerlo presente para evitar este sangrado. ¿Cuáles son las causas? Realmente está en la literatura internacional, la úlcera péctica, gástrica o duenal. Realmente en nuestro medio, la diferencia en nuestro hospital es que este es el tumor que se deja casi que de últimas en todas las series. En nuestro hospital es la tercera causa de sangrado, principalmente generado por el cáncer gástrico. ¿Cómo enfocar a estos pacientes? Globalmente vamos a hacer un manejo inicial en el cual está una valoración y una estratificación del riesgo. Y luego un manejo médico, básicamente los IVP y el manejo endoscópico específico de la causa que tengamos allí. Pero como decía el doctor Aponte en su excelente charla, ¿por qué medir los indicadores? Realmente como vemos, el ejercicio de la gastroenterología, como toda práctica médica, es una ciencia, pero también tiene un arte. Y por ser un arte, su manejo va a variar. Y el manejo puede variar en el diagnóstico, en la hemostasia, en el uso o no de los definidores de bomba y en el seguimiento de nuestros pacientes. Pero desafortunadamente estudios que se han hecho en Estados Unidos encuentran que esas variaciones son extremas, son muy fuertes. Y yo creo que en nuestro medio son aún más extremas. Y esto se debe a un pobre conocimiento del tema, a un pobre consenso, y eso se traduce en una pobre calidad de atención a nuestros pacientes que requieren una atención con alta calidad. El manejo de esta hemorragia digestiva alta comprende desde el médico general que recibe al paciente, que yo creo que es el primer protagonista, hasta finalmente el gastroenterólogo que le va a hacer alguna intervención endoscópica o no. Primero, mejorar la calidad significa, medir la calidad, perdón, a través de los indicadores, significa mejorar la calidad. Es la oportunidad para que todos conozcamos estos indicadores, los tratemos de aplicar y tradujamos en una mejor atención al médico. Esta calidad busca básicamente es trasladar la evidencia clínica de todos los delineamientos que se han generado en la literatura, en gastroenterología, específicamente en sangrado digestivo, que son más de 20, el último del año 2012, y trasladar esa evidencia a la práctica realmente clínica, allá al servicio de urgencias donde encontramos o recibimos nuestros pacientes. La idea es tratar de hacer una lista de chequeo. Observen cómo cuando un avión va a despegar, no solo se revisa la lista de chequeo por el piloto, sino por el copiloto. Esto se revisa dos veces, y esto tal vez es porque probablemente ellos están en el avión y si algo pasa también van a morir. Es tratar de ponernos en los pies de nuestros pacientes y tratar de pensar que si este sangrado nos pasara a nosotros, nos gustaría que nos atendieran con una excelente calidad y que nos salvaran la vida, como muchas veces se logra. Realmente este es el consenso más importante sobre la calidad publicado en el American Journal del 2010. Se reunieron 34 expertos de 15 países del mundo, los cuales preseleccionaron 116 indicadores de calidad en el manejo de la hemorragia digestiva alta. Utilizaron un formulario previamente validado por la Universidad de California y calificaron con más de 7 puntos a 68 indicadores. Luego vieron cuál era la evidencia epidemiológica fuerte de ellos y se quedaron con 26 indicadores mínimos, que son los que vamos a revisar. Estos indicadores tienen una etapa preendoscópica, una etapa endoscópica y una etapa posendoscópica, como nos mostró el doctor Diego, que se utilizan en todos los indicadores de calidad en endoscopia. En la parte preendoscópica hay indicadores de calidad en diagnóstico, en estratificar el riesgo de ese sangrado y en la resucitación. En la primera etapa del diagnóstico tenemos que tener en cuenta, primero, el examen físico y, segundo, los laboratorios que le vamos a pedir a nuestro paciente. Parte de la calidad, y suena muy sencillo decirlo, pero es que no se aplica, es hacerle un buen examen físico al paciente para saber por qué está sangrando. Si yo tengo un paciente con eritema palmo-palantar, arañas vasculares, dedos en palillos de tambor, ginecomastia, yo ya sé que el paciente probablemente está sangrando de unas varices esofágicas. Sé que le debo colocar terripresina antes de la endoscopia, incluso en la ambulancia o el otro óptido, y sé que debemos llevar el endoscopio de una vez montado con el CAT de ligadura, porque probablemente está sangrando desde una varice esofágica y no de una úlcera péctica. Se encuentran causas más raras como esta paciente que tiene esas agrietasias en labios y en la lengua múltiples, que lleva sangrando a nuestra unidad choqueada, y le hacemos una endoscopia y encontramos agrietasias múltiples. Este es el síndrome de Weber-Ossler-Rendon. Otras causas más raras. Quise mostrar aquí en los glúteos del paciente porque esta púrpura, que es la púrpura geno-cholin, que característicamente produce púrpuras solo en los glúteos, a diferencia de los otros tipos de púrpura, y en el duodeno produce una infiltración de este que le genera el sangrado. El diagnóstico, pues, como ustedes saben, es con la biopsia, que fue confirmatoria en este paciente. Este paciente es aún más interesante. Llegó choqueado, inconsciente, no teníamos ningún dato, pero solo examinando el abdomen vemos que tiene una lumbotomía, probablemente había tenido una cirugía previa. Encontramos un sangrado masivo que no nos determinaba la causa y nos fuimos hasta la tercera porción viendo que el sangrado venía ahí y la sospecha fue lo que teníamos pensado, que se trataba de una fístula ortoentérica y el paciente fue a cirugía. Desafortunadamente falleció. Otro indicador muy importante de calidad es estratificar adecuadamente el riesgo de este paciente de mortalidad. Podemos utilizar el score de Blackford o el de Rockard. Yo prefiero el de Rockard, por lo que es un poco más sencillo. Debemos evaluar los signos vitales no solo en ducuito dorsal, sino tratar de valorar si el paciente tiene o no ortoestatismo. Y otro indicador que señalan los autores es utilizar la sonda nasogástrica. Realmente no la recomiendan mucho, pero si usted la utiliza, debe anotar en el registro de la historia clínica si hay o no contenido hemático en la sonda. Debemos evaluar muy bien los signos vitales como hemos anotado. Utilizar catéter central en los pacientes que tengan shock hipovolémico o que tengan comorbilidades severas para tener una mejor monitoría. Los laboratorios mínimos que vamos a pedir son estos, principalmente hemos clasificado previendo que lo vamos a trasfundir. ¿Y cuándo trasfundir a estos pacientes? Ya el New England nos mostró en un excelente artículo que no debemos ser tan liberales, sino ser un poco más restrictivos y tener hemoglobinas de 7 a 8, de acuerdo a la etiología del paciente. Otro indicador importante en la fase preendoscópica es asegurar una buena línea venosa. Lo ideal es tener dos catéteres gruesos de 14, dos yercos, para poder manejar adecuadamente la hipovolémia. Obviamente también es un indicador de calidad que se debe medir si el paciente está o no hipoxémico y corregirse, que si el individuo tiene inestabilidad hemodinámica o comorbilidades, no debe atenderse en una sala general, idealmente debe atenderse en una unidad de cuidado intensivo y algunos aspectos de cuándo entubar que lo vamos a ver. Entonces la piedra angular del sangrado digestivo, como vemos en estos indicadores, es evaluar adecuadamente el paciente y estabilizarlo. Tener en cuenta el ABC, hemos agregado el D, de deducir la causa, como ya lo hemos visto, y la endoscopia. ¿Cuándo entubar a los pacientes? Yo creo que un paciente con sangrado varicial siempre debería estar entubado antes de la endoscopia, debido a que es un sangrado masivo. En todo paciente que tenga alteración del estado de conciencia, y en los pacientes con dificultad respiratoria, como decía el doctor Solano, es mejor hacer todos estos procedimientos asegurando la vía aérea. La otra fase son los indicadores endoscópicos. ¿Qué podemos hablar de estos indicadores endoscópicos? ¿Cuándo hacer la endoscopia? Lo ideal es hacerla en las primeras 24 horas. Hay estudios que han comparado 12 contra 24 horas, y los pacientes con menos de 12 horas que el endoscopista o el gastroenterólogo le haga la endoscopia, les va a ir mejor a los que le demoremos el procedimiento, y esto es una evidencia sólida, 1B. También me llama mucho la atención que la guía insiste en la clasificación de Forrest, por lo cual es muy válida y debemos tener en cuenta, porque debemos clasificar adecuadamente estos pacientes. Afortunadamente el 80 al 85% del sangrado detiene espontáneamente, pero en estos 15 al 20% que siguen sangrando son los que vamos a trabajar. Observemos que si yo tengo un Forrest 1A, es decir, un sangrado en chorro, la probabilidad de resangrado es superior al 90% si no la intervengo. Los pacientes que tienen un vaso visible es del 50%, en el coágulo de vidrio es un poco menor, y en el sangrado en babeo o en oxin sigue siendo alto el 27%. Entonces en estos cuatro grupos de pacientes son los que vamos a intervenir endoscópicamente, y en el paciente que tenga una manchemática o que no tenga manchemática y esté recudiendo de fibrina, no vamos a intervenir y probablemente los vamos a manejar prematuramente, ambulatoriamente, de acuerdo a lo que nos diga la evaluación. Estos son unos ejemplos adicionales de esto, no lo vamos a tener en cuenta. También es fundamental que estos pacientes se atiendan en un hospital, no se pueden atener en un consultorio, por más equipado que esté, porque realmente no es la recomendación. Los pacientes con sangrado digestivo deben ir a un hospital. Sabemos que hay EPS que por ahorrarse en el dinero lo tratan de remitir a que le hagan una endoscopia rápida en otros sitios y no es lo adecuado. Debe tenerse el equipo adecuado. Se recomienda tener un endoscopio de un calibre grande terapéutico de 3.2 o un endoscopio de doble canal. Tener una amostasia adecuada que usualmente debe ser combinada, es decir, terapia dual. Otro aspecto muy importante es repetir la endoscopia. Siempre que hagamos una primera endoscopia y el paciente resangre, la evidencia es sólida en mostrar que podemos hacer una nueva endoscopia y se puede recuperar hasta un 50% adicional de estos pacientes y no mandarlos directamente a la cirugía. ¿Cuál es la evidencia epidemiológica del control endoscópico del sangrado? Observen cómo reduce el resangrado, reduce las necesidades de cirugía casi en un 74%, reduce la mortalidad casi en la mitad, reduce las estancias hospitalarias, o sea que el manejo endoscópico del sangrado digestivo es el principal tratamiento actual de los pacientes. Existen tres grupos de manejo endoscópico del sangrado. Son los métodos térmicos, los métodos de inyección y los métodos mecánicos. Los métodos térmicos, el que mejor tiene evidencia es el uso de las ondas y en la terapia de inyección indudablemente sigue siendo muy válido un método que es muy barato, que es la inyección de pinefrina o adrenalina 1 en 10.000. Estos son los métodos mecánicos, principalmente utilizamos el hemoclip de nuestra unidad y las bandas, pero hay otros tipos de sistemas, sobre todo las grapas que se utilizan para lesiones. Entonces, este es el sistema, inyectamos, controlamos el sangrado, vemos el campo ya donde vamos a colocar las ondas, desafortunadamente en nuestra unidad no tenemos onda. Sé que en la ciudad tampoco hay muchas ondas, que debería ser el método combinado de elección. O la utilización de clip, esto tiene el inconveniente de que muchas veces no se puede liberar, debemos escoger muy bien la lesión a la cual se la vamos a poner antes de gastar un accesorio que es relativamente costoso. ¿Cuál es la epidemiología o la base epidemiológica de recomendar una terapia dual? Esta es la revisión Cochrane, nos muestra comparando de pinefrina solo versus terapia dual y muestra que prevenimos o evitamos el resangrado de una manera sólida epidemiológicamente, evitamos cirugías, mejoramos la mortalidad de los pacientes, casi un 40% si utilizamos una terapia dual, prefiriendo a la monoterapia. Los pacientes pueden resangrar y básicamente son los pacientes mayores de 65 años, ojo con las comorbilidades, son los que más sangran, ojo con el sangrado que llaman de UCI, que lo operaron y sangró el paciente, esos pacientes son los que tienen más riesgo de resangrado. Finalmente, ¿cuáles son los indicadores de calidad post-endoscópicos? Muy importante, sobre todo en nuestro medio, biochear siempre las úlceras gástricas. Es inaceptable que un paciente que sangró de una úlcera gástrica no se le haga un control a las 6 o 8 semanas y se le bioche esa úlcera para estar seguros que no es la fase inicial de un cáncer o es un cáncer temprano. Y también muy importante el tratamiento con los inhibidores de bomba pre-endoscópicos. ¿Cuál es la evidencia de esto? Sabemos que si nosotros aumentamos el nivel del pH al bloquear la secreción de ácida y lo mantenemos por encima de 6, generamos que se estabilice el coágulo de las plaquetas y también que se estabilice el coágulo de fibrina. Todo eso acelera la cicatrización de la úlcera y mejora el control endoscópico. Está recomendado en todos los consensos, en este de Barkun del 2010 y en el de Loran Lane del 2012 y en una metanálisis reciente de la colaboración de la cocaína del 2012, muestra cómo el tratamiento de los inhibidores de bomba en los pacientes que están sangrando reduce la necesidad de una terapia endoscópica. Lo que sí nos ha demostrado es que disminuye o baje la mortalidad o la tasa de cirugía. En cuanto al tratamiento post-endoscópico, también la evidencia es muy sólida. Debemos utilizar los inhibidores de bomba 48 horas después de haber controlado el sangrado. Otra evidencia muestra que a 72 horas realmente nos podemos mover en ese rango porque disminuye la mortalidad, disminuye las tasas de resangrado y también la necesidad de una cirugía. Es recomendado por los dos consensos que ya les había comentado. Para resumir esta parte, entonces, si nosotros tenemos un vaso visible o un sangrado en capa, le hacemos una terapia endoscópica, le damos inhibidores de bomba pre y post procedimiento. Si el paciente tiene un cóvulo adherido, este es un punto caliente y controvertido, lo que se debe hacer es lavar adecuadamente o fuertemente el cóvulo y una vez desprendido, tratar el estigma que quede ahí. Es decir, si el paciente queda con un sangrado en chorro o un sangrado en capa, tratarlo. Pero si queda con una mancha pigmentaria, probablemente no habría necesidad de tratarlo y darle solo terapia oral. Finalmente, ¿qué se puede hablar sobre la erradicación del helicobacter piner? Pues quiero enfatizar mucho en esto, pero William ya nos habló. Pero las guías nos dicen con una evidencia 1A que debemos erradicar estos pacientes. Curiosamente, muestran que debe ser 3 meses posterior al episodio de sangrado índice, lo cual me parece un poquito exagerado. Yo recomendaría unas 6 u 8 semanas. En cuanto a los pacientes que sangraron y tenían AINES, si deben continuar esos AINES por recomendación médica o reumatológica, siempre debemos dejarle el inhibidor de bomba asociado porque la probabilidad de volver a sangrar es muy, muy alta. ¿Cuándo llevar estos pacientes a cirugía? Cuando hay incapacidad para detener el sangrado, usualmente después de dos terapias endoscópicas, cuidado con eso. Cuando el sangrado no se puede controlar porque la lesión esté subcardial, porque no tengamos que hacer retrovisión y no podemos controlarlo, pues no vamos a insistir con ese paciente una hora hasta que se nos choquee y probablemente fallezca. Si el paciente debuta con perforación o la perforación la inducimos nosotros, tratando de controlar el sangrado, también es quirúrgico. Y cuando la úlcera es malina, probablemente las terapias endoscópicas son muy malas para controlar a estos pacientes. Entonces podemos concluir que los indicadores de calidad son la aplicación de los delineamientos realmente en la práctica clínica, que si los pudiéramos aplicar se traduce una mejor calidad de atención a nuestros pacientes, que los debemos socializar, que los conozca el médico general o todo el grupo de pacientes que van a atender a este, a todo el grupo de médicos que van a atender a estos pacientes. Pero yo creo, o quiero no entrar aquí en el debate, pero creo que nuestras sociedades, tanto de endoscopia como de gastroenterología, deberíamos exigir que estos indicadores de calidad se apliquen. Pues yo creo que las palabras, como me parece a mí, es algo frustrante que sobran, en el sentido de que nosotros nos dediquemos a estudiar esto y tratar de que todos estemos aprendiendo cuando más de la mitad de la gastroenterología en nuestro país se ejerce por personas que probablemente no tienen en cuenta estos delineamientos. Es muy triste ver nosotros consultas de pacientes que demoran tres meses, como decía Oscar, y que cuando llegan a su consulta en instituciones reconocidas, los atiende un médico general y le hace la consulta, o lo atienden en seis consultorios inmeditables y simplemente le firman. O que hacen o programan 40 colonoscopias en una mañana y colocan en el informe seis minutos de retirada cuando matemáticamente no es posible. Entonces yo creo que nosotros como sociedad debemos tratar de que todos cumplamos los delineamientos de calidad para que el paciente se sienta más respaldado cuando se va a informar por internet sobre eso. Muchísimas gracias.